Bienvenido al fútbol en esta noche donde hablamos de los principales eventos de la Copa América Centenario y la Eurocopa en una tertulia de aficionados para aficionados. Y esta noche me acompañan Gil Leonet y Roberto Porta. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a ustedes. Veamos, en la Copa América, concentrémonos primero en el continente. En la Copa América ya estamos en la etapa de semifinales, ¿correcto? Cuartos de final. Cuartos de final y Estados Unidos es el que tiene ya el ticket garantizado. ¿Cómo llegó Estados Unidos a este punto, Roberto? Bueno, en primer lugar llegó anoche ganándole a Ecuador, un juego bastante apretado, un juego bastante entretenido, ganándole 2-1, dos expulsiones. Un juego que meritoriamente, digamos, hubiera podido ir para cualquier lado porque ambos equipos hicieron muy buen trabajo. Considero que Ecuador tal vez se merecía por lo menos haber empatado y jugar las prolongaciones. Y luego de una fase de grupos en la que Estados Unidos pues logró el ticket de primer lugar por un accidente futbolístico que fue la derrota de Colombia ante Costa Rica porque se confiaron los colombianos, perdieron el primer lugar y por ende entonces a Estados Unidos le tocó una llave a priori pues más fácil que era enfrentarse a Ecuador en cuartos de final. Este campeonato representa el cierre de los cinco años de Klinsmann con los Estados Unidos. ¿Vos crees que el equipo ha evolucionado en ese tiempo, Gil? Pues yo diría que sí, el Estados Unidos que conocimos antes de Klinsmann es uno completamente diferente a la que hay hoy. Antes de Klinsmann Estados Unidos era simplemente uno más de la CONCACAF y uno que quería pelearla México el liderato en la CONCACAF. Hoy en día Estados Unidos es una potencia mundial del fútbol. Es una potencia en desarrollo, en crecimiento y la tendencia te dice que en cinco o diez años más Estados Unidos va a poder competir contra todos los grandes de Sudamérica si es que no lo hace ahorita y contra los grandes europeos en un futuro muy cercano. ¿Ustedes lo ven llegando a la semifinal o a la final? Bueno, ya están en semifinales. El problema es que le toca la llave del ganador de Argentina-Venezuela. Todos creemos que el ganador de ese duelo va a ser Argentina, ese juego es mañana, sábado. Si llegara a ser una semifinal Argentina-Estados Unidos como se prevé, yo creo que Estados Unidos no tiene capacidad para ganarle a los argentinos. Entonces creo que hasta ahí estaría llegando. Yo creo más bien con el equipo completo Estados Unidos sí puede frenar a Argentina, realmente. Sí puede, jugando a lo que han sabido jugar, a defender bien y a contragolpear, perfectamente puede. El problema es que después de este juego tiene tres jugadores claves que no van a poder estar en la semifinal. Y yo creo que eso, Estados Unidos todavía no tiene tanta amplitud de planilla como para poder cubrir esa ausencia, como lo hacen los argentinos con Messi. Exactamente, o cualquiera como Brasil, o cualquier europeo, los grandes, o el mismo México, inclusive, que tiene jugadores por montones. Hablemos de Argentina y Venezuela. Este es el fin ya del milagro venezolano, Roberto. ¿No hay ningún escenario en el que milagrosamente el avinotinto se le meta a los argentinos? No, no creo. Viendo los precedentes de las eliminatorias, por ejemplo, de la Comebol para el Mundial, no de este año, sino para este Mundial, sino de los últimos Mundiales. Venezuela ha rozado el milagro de llegar al repechaje, pero nunca ha clasificado. En este caso Argentina es al revés. Argentina siempre va a ser un candidato. Argentina está hoy por hoy consolidando un proyecto con jugadores que tienen bastante tiempo de estar juntos, por lo menos lo que es el núcleo del equipo, tiene bastante tiempo de estar jugando juntos. Y no creo que Venezuela tenga la capacidad de... Hasta hoy el equipo más sólido que hemos visto es Argentina, y no creo que Venezuela tenga la capacidad de imponerse ante ese gran candidato al triunfo. ¿Cómo es bueno a los argentinos? Bueno, mira, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo en cierta parte con lo que él dice, pero no en todo. Hay que tomar en cuenta que son las dos mejores defensivas que han habido en este torneo. Y no solo son las dos mejores defensivas, sino que realmente, técnicamente, la mejor defensiva es la venezolana, porque tuvo que frenar a México y tuvo que frenar a Uruguay. No es lo mismo los rivales que tuvo Argentina. Ahora, lo que sí tiene Argentina, que no tiene Venezuela, es que tiene una fuerza ofensiva muy superior a la venezolana. Si bien es cierto, el Kun no ha estado bien, Higuaín tampoco ha metido ningún gol, pero ahora se reincluye Messi en la alineación, porque ya está regresando a su lesión. Tiene un equipo mucho más equilibrado, diría yo, que el que tiene el equipo venezolano. Ahora, Venezuela, si bien es cierto, ha venido de menor a mayor en los últimos años. Creo que la experiencia que tiene el equipo argentino va a jugar un factor indecisivo el día de mañana. ¿Es que juegan ellos o no? Sí, sábado. Sí, mañana, mañana, sábado. Mañana también tenemos el encuentro entre México y Chile. ¿Cómo se van a aportar los mexicanos frente al actual campeón, digamos? Bueno, primero que todo, la incógnita es saber qué alineación va a sacar el colombiano Juan Carlos Osorio, que es el director técnico de México, porque hasta ahora ha presentado tres alineaciones diferentes en cada juego. ¿Eso creemos que es intencional, que es para tener al contingente en terreno inseguro? He escuchado a comentaristas que han seguido el fútbol, sobre todo en Sudamérica, que es de donde él viene, de ser técnico allá en Sudamérica, y decían que es una tendencia que Osorio siempre ha manejado. No tener un equipo titular no se casa con 11 jugadores, sino que mantiene siempre una variante. Entonces, por ese lado lo podríamos ver así. Por otro lado, también recordemos que México, él es entrenador de México desde tiempos recientes, entonces tampoco es que los conozca mucho, son jugadores que juegan en diversos países, juegan en Europa, juegan en América. Entonces, por ese lado le ha permitido en estos tres juegos ir viendo a cada uno, inclusive a tres porteros diferentes, pero ya creo que esta es la hora de las piedras pome, y sobre todo que vas contra Chile, es decir, vas contra el actual campeón, como bien lo dijiste, y creo que además es el rival más fuerte al que se ha enfrentado Argentina en esta Copa. El mejor juego hasta ahora ha sido el 1 que le ganó Argentina a Chile, porque Chile es tan fuerte como el Chile del año pasado que ganó la Copa América. Se me escapa el nombre del entrenador de Chile, pero entiendo que ambos equipos tienen entrenadores bastante frescos. Sí, Juan Antonio Pizzi creo que es el entrenador de Chile. Entonces, ¿acaba de agarrar la selección hace unos meses? Después de la Copa América hubo problemas entre la Federación y Jorge Sampaoli, que era el técnico anterior de Chile, terminaron peleados y terminaron divorciados en términos matrimoniales. Y entonces pusieron a Pizzi, Pizzi cogió la selección recientemente, y también está en proceso de conocer a sus jugadores, sin embargo, es un equipo que viene a ganar la Copa América y son jugadores probados. Hay estrellas por todos lados, en todas las líneas. ¿Eso puede crear igualdad de condiciones entre ambos equipos? Más que igualdad de condiciones, yo creo más bien que la balanza está ligeramente a favor de Chile. Chile como equipo, como grupo, como consolidado, es un equipo que ya viene a ganar un campeonato, que ya sigue siendo el mismo equipo, pero con un entrenador nuevo. A diferencia de un equipo mexicano que todavía no sale a lo que va. Porque México, como se ha dicho anteriormente, ha jugado con tres equipos diferentes estos tres juegos. Entonces, eso, si bien es cierto, como técnico, te hace ser un buen técnico, porque hay que decir que estás haciendo variantes en cada partido, pero como equipo, como bloque consolidado, te deja en el incógnito. Entonces, uno no sabe realmente cómo va a reaccionar este equipo mexicano ante un equipo chileno, que sí viene con un bloque ya bien hecho. Como un entrenador, que sea nuevo, que sea viejo, el que va a ganar el juego es el bloque, el bloque como equipo. Y en ese aspecto, creo que la balanza se inclina un poco más hacia el lado chileno. Aunque hay que tomar en cuenta el factor casi casa, o que podríamos decir que tiene México. Está jugando prácticamente en el país vecino, y es prácticamente casi como jugar en casa para ellos. Que eso puede tener un factor un poco ciertamente determinante en cualquier juego. Pero vos ves ganando a Chile. Yo veo ganando a Chile. Hablemos un poquito de la Eurocopa para cerrar. Este parece que es el torneo de las Cenicientas. Porque tenemos buenas apariciones de Hungría y de Islandia, que son países que o nunca habían figurado en el firmamento del fútbol, o tenían años de no dejar su marca. Por ejemplo, Hungría entiendo que tenía 30 años de no jugar en un torneo del calibre de la Eurocopa. ¿Vos crees, Roberto, que alguno de ellos pueda llegar hasta el final del camino? En ambos casos es complicado. Bueno, Islandia es la primera vez. La sorpresa fue que lo logró empatar a Portugal. Le dio clases a Ronaldo. No estuvo acertado. Ronaldo no estuvo en su día. Tuvo muchas ocasiones y al final terminó molesto. Y terminó hasta criticando la actitud de los jugadores islandeses. Pero bueno, ese es cristiano. Ya lo conocemos, sabemos cómo es. En el caso de Islandia y Hungría, creo que va a ser difícil, porque este es un torneo que son seis grupos, de los cuales apenas se eliminan ocho. Clasifican 16 de los 24 equipos que están participando. Entonces, en cualquier momento, por las combinaciones de las llaves, te puede tocar uno de los candidatos. Y aquí hay bastantes candidatos. Después, en el programa del viernes pasado hablábamos de seis candidatos, prácticamente a dos niveles, que son Francia, Alemania y España por un lado, y luego Inglaterra, Bélgica e Italia, que Italia se ha consolidado como candidato. Entonces, cuando ya pasas a la siguiente fase, octavo de final, cuarto de final, porque este torneo, contrario a la Copa América, este torneo sí tiene octavo de final. Entonces, yo creo que estos equipos es ahí donde vamos a ir viendo realmente la magnitud de la sorpresa. Gile, ¿quién ves vos mejor posicionado para avanzar en la Eurocopa? Pues realmente, como siempre, los grandes candidatos, Francia, España, que hoy está goleando ya Turquía, que ya se venía a venir, Alemania, que en mi opinión ha sido hasta el momento la decepción para mí, porque Joaquín Lowe ha estado experimentando mucho, dejó muchos jugadores creativos fuera para meter a un montón de jugadores de cierta manera ofensivos y defensivos, pero según un equilibrio en el medio campo. Por ejemplo, la misma falta de Jinder o de Rose, que no fue, para incluir a una serie de jugadores como Podolsky, que ni siquiera lo incluye en los juegos, y en una serie de jugadores como Müller, que a veces ni siquiera está participando. O sea, me parece más bien que la decepción hasta el momento, aunque va a clasificar, y esperemos de que para octavos de finales ya Joaquín haya corregido todos sus cambios, sus experimentos hasta el momento, pueda seguir avanzando. La otra es Francia, que de un inicio la vi como uno de los grandes candidatos para esta Eurocopa. Tenemos Inglaterra, que yo creo mucho en Inglaterra, ahorita la acaba de ganar a Gales, y Gales es un equipo muy duro de enfrentar. Eso debe haber sido bien duro. Ah, sí. Esos son prácticamente el mismo país, prácticamente. Otro candidato en Europa, bueno, una decepción en mi consideración ha sido Bélgica, que todavía le quedan dos juegos, habrá que ver, pero yo ponía a Bélgica como un gran candidato a pasar en este Eurocopa, pero creo que es muy temprano todavía para poder saberlo. Tenemos los grandes candidatos, donde están Italia, donde está Alemania, donde está Francia, donde está Inglaterra, pero todavía tenemos una segunda línea, que todavía está muy indecisa, porque falta todavía en dos juegos, la gran mayoría de ellos, que no sabemos qué va a pasar entre ellos. Roberto, este fin de semana, sábado y domingo, ¿cuál es el partido que la gente no puede perderse? Ahorita tenemos una abundancia de fútbol, pero ¿cuál es en el que hay que concentrarse? Bueno, en el caso de la Copa América, ninguno, para comenzar, porque son cuartos de final, entonces le recomiendo hoy Perú-Colombia y mañana de lo que hablábamos ya de Argentina y Venezuela y Chile-México, eso ninguno. En el caso de la Eurocopa, creo que hay que seguir viendo las combinaciones, siempre que oigan a Bélgica, siempre que oigan a Portugal, esos juegos hay que verlos, es decir, jueguen contra quien jueguen, porque son equipos que al final van a hacer un fútbol bonito, van a hacer un fútbol interesante y terminan siendo equipos candidatos. El sábado tenemos Bélgica contra Irlanda y también Islandia contra Hungría, así que ahí se van a agarrar a zapatazos. Sí, Bélgica-Irlanda, va a estar mejor. Y el domingo tenemos Suiza contra Francia y Rumanía contra Albania. Se me escapaba ese juego, Francia-Suiza, interesante y muy buen juego. Muchas gracias Roberto Porta y Gil Leonet por acompañarnos en esta edición de El Fútbol en Esta Noche.